Estamos con el candidato gobernador por el Partido Verde, ya muy conocido en todo Sinaloa, y con su equipo de trabajo y los demás candidatos, ¿verdad? Tenemos también a la candidata, el 22. Flor Roblero, candidata de Sinaloa. Misael, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué sigue el próximo tiempo? Pues primero esperar el acuerdo del instituto electoral donde se apruebe la candidatura. Ahorita ya presentamos el registro, no ha sesionado el instituto donde ya determinará el que ya formalmente pueda ser candidato. Ahorita estamos en reuniones de estructura, dando a conocer la gente, requerimos mucho apoyo de la ciudadanía para que nos ayude en el tema de que el Partido Verde continúe en la contienda, tiene un nuevo candidato, queremos salir más fortalecidos, y bueno, pues con el equipo y con los candidatos que han venido trabajando, pues respaldarlos, apoyarlos, para que este proyecto no es de una persona, este proyecto es de todos. Bueno, y Misael, pues ha sido diputado al Congreso de Sinaloa, conoce el Estado, conoce las problemáticas, y fue como diputado un gran activo en la propuesta de iniciativas sobre protección al medio ambiente, sobre la cuestión de los ecosistemas también, algunas propuestas que existen en el Congreso, y cuál es la propuesta que le abres ahora a Sinaloa y a tu candidato, luego de que esta candidatura se apruebe. Mira, ya una vez que se apruebe va a venir como parte de la plataforma, lo que sí te puedo decir y adelantar, es que, así como fui el diputado más productivo de la legislatura en la que yo participé, igualmente voy a ser el gobernador más productivo del Estado de Sinaloa. ¿Alguna prioridad que tengas para que...? Hay muchas prioridades en el Estado, en realidad está... Hay mucho que hacer por nuestro Estado, entonces yo creo que la plataforma que estamos a punto de presentar junto con el registro va a ser una plataforma muy, muy en pro del desarrollo y la economía de este Estado. Económico, ¿verdad? Es lo más importante. Tu campaña, algunas características de tu campaña, irás a las visitas de colonias, encuentros con sectores... No, pues voy a ir por todo. Voy a trabajar 24 horas a partir de que se apruebe la candidatura. De hecho, ahorita ya estoy teniendo reuniones con diversos sectores, líderes de sectores, con la estructura del partido, con los comités municipales, con los candidatos, porque el tiempo va a premio y vamos a trabajar 24 horas de aquí hasta el día de la elección. ¿Cuál es el presidente Isabel Sánchez? ¿Candidato a gobernador? Con su equipo de trabajo. Está Gerardo Ríos, el líder estatal del Partido Verde. Así es, ahí estaremos en el debate. Pues ahí lo verán también. Información de Noti Germán, en Mazatlán, Sinaloa, elecciones 2021.